¡Cocobie! Soy policía, el tráfico controlo Pasa por aquí o pasa por allá Soy policía y el tráfico controlo ¡Sigan las reglas del tráfico! Somos policías, te vamos a cuidar Somos policías, te vamos a cuidar Si en peligro estás, te iremos a rescatar Somos policías y te vamos a cuidar ¡Estuvo muy cerca! ¡Gracias! ¡Ven y atrapa al ladrón! ¡Zip, zip, zip! ¡Controlar el tráfico! ¡Zip, zip, zip! ¡De nosotros a cuidar! ¡Zip, zip, zip! ¡El pueblo, los policías! ¡Zip, zip, zip! Somos policías, llama y vendremos Somos policías, llama y vendremos Cuando sea, donde sea, ahí estaremos, ¡sí! Somos policías, llama y vendremos aquí Hola, departamento de bomberos Ayuda, mi casa está en llamas ¡Bomberos al rescate! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu, en camino ¡Ya va el niño bombero! ¡En camino! ¡Ya apaga el fuego el niño bombero! ¡Apaga el fuego! ¡Ya apaga el fuego el niño bombero! ¡Apaga el fuego! ¡Vamos, vamos al rescate! ¡Vamos, vamos, salva muchas vidas ¡El niño bombero! ¡Sálvanos! ¡Gracias por salvarme la vida, niño bombero! ¡Eres un héroe! ¡Me alegra que estés bien! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino ya va el niño bombero ¡En camino! En camino, wiu, wiu, en camino ¡Wiu, wiu, wiu, en camino! ¡Ya va el niño bombero! ¡En camino! En camino, wiu, 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 en camino En camino, wiu, 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 en camino ¡Ya va el niño bombero! ¡En camino! Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte ¡Ven al hospital! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Gases y casita llena es estreñimiento Bebe mucha agua y come vegetales Día a día ejercitar y se acabó el examen ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! ¡Ya! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Fiebre y narismo, cosa te dio una gripe Hay que vacunarte y tomar medicina Duerme calientito, sí, y se acabó el examen ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! ¡Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte! ¡Duele! ¡Sí, mora! ¡Ponteriste la rodilla! ¡A desinfectar acá! ¡Poncrema en tus rodillas! ¡Poncrema en tus rodillas! ¡A cubrir la herida así y se acabó el examen! ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes malo y eres venida al doctor Esto no da miedo, no Dulces te esperan Pacientes que mejoran Me hacen muy feliz ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Miau, miau, gatito Miau, miau, gatito Miau, miau, gatito Estoy para ti Se te cae el pelo O tienes mal olor Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Salta mi conejito Salta Salta mi conejito Salta Salta mi conejito Estoy para ti ¿Acaso estás mareador? O tus orejas suelen Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra Estoy para ti No quieres comer No quieres comer Dormir es tu placer Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario Mi carro está mal Ayúdate niño mecánico Carrito que hace ruido Carrito y luces malas Si te arreglaré Arreglaré A cambiar tus luces Ya tap, pus y zap Carrito y llanta Malas Si te arreglaré Arreglaré A cambiar tus llantas Si tap, pus y zap Cui, cui, pum, 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 pum Cui, cui, pum, pum, pum Cui, cui, pum, pum Bandillo mecánico Carrito que hace ruido Si te arreglaré Arreglaré Puerta nueva Te pondré Tap, pus y zap Carrito con traje Teo, si te arreglaré Arreglaré Un viejo motor Arreglaré Tap, pus y zap Cui, cui, pum, pum Cui, cui, pum, pum Cui, cui, pum, pum Bandillo mecánico Carrito con rayones Si te arreglaré Arreglaré Déjame pintarte aquí Tap, pus y zap Carrito con más ruido Si te arreglaré Arreglaré El aceite cambiaré Tap, pus y zap Cui, cui, pum, pum Bandillo mecánico Cui, cui, pum, pum Bandillo mecánico ¡Ah! ¡Alguien ayuda! ¿Tu perro se porta mal? ¡Déjamelo a mí! Guau, guau ¿Quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! Shush, 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 shush Silencio en la casa Snap, snap ¿Quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! ¡No, no, 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 no! ¡Ya no más morder! ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El baño es por aquí! ¡Lindos días de entrenar Los perros felices están ¡Yo soy, yo soy Entrenador de animales! ¡Oh, no! ¡Mi casa es un desorden! ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí! Guau, guau ¿Quién ladra aquí? ¡Déjamelo a mí! Shush, 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 shush Silencio guarda aquí Snap, snap ¿Quién muerde aquí? ¡Déjamelo a mí! ¡No, no, no, no! ¡Ya no más morder! ¿Quién, quién hace pipí? ¡Déjamelo a mí! Ven, 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 ven El baño es por aquí Lindos días de entrenar Los perros felices están ¡Yo soy, yo soy Entrenador de animales! Entrenador de animales Hola, he sido Groomy para mi perrito A cortar el pelo Snip, snip En cabeza A cortar el pelo Snip, snip En patitas A cortar el pelo Snip En tu traserito Snip, snip, snip ¡Wow! Pepepe perrito Pepepe perrito Pepepe perrito Pepepe perrito ¡Wow! ¡Qué lindo! Quiero un estilo divertido Para mi perrito A cortar el pelo Snip, snip En cabeza A cortar el pelo Snip, snip En patitas A cortar el pelo Snip En tu traserito ¡Wow! Pepepe perrito Pepepe perrito Pepepe perrito Pepepe perrito ¡Qué divertido! ¡Corte de verano! ¡Corte de verano, por favor! A cortar el pelo Snip, snip En cabeza A cortar el pelo Snip, snip En patitas A cortar el pelo Snip En tu traserito Snip, snip Snip ¡Wow! Pepepe perrito Pepepe perrito Pepepe perrito Pepepe perrito ¡Quedó perfecto! ¡Au! ¡Tengo caries! ¡Dentista, dentista ¡Ve mis dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dentista, dentista ¡Ve mis dientes ya! ¡Fuera malas caries! ¡Está en dientes de arriba! ¡Está en dientes de abajo! ¡Fuera malas caries! ¡Brillan, brillan, brillan, brillan ¡Limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Brillan, brillan, brillan, brillan ¡Limpios ya! ¡De oreja a oreja sonreír! ¡Ugh! ¡Me suelen mucho mis dientes! ¡Dentista, dentista ¡Ve mis dientes ya! ¡Mis dientes! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Mis dientes! ¡Dentista, dentista ¡Ve mis dientes ya! ¡Mis dientes! ¡Fuera malas caries! ¡Está en dientes de arriba! ¡Está en dientes de abajo! ¡Fuera malas caries! ¡Brillan, brillan, brillan, brillan ¡Limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Brillan, brillan, brillan, brillan Limpios ya, de oreja a oreja sonreír De oreja a oreja sonreír ¡Adiós calles! ¡Oh pan, pan, calientito pan, panadero yo soy! ¡Oh pan, pan, rico y suave pan, panadero yo soy! Huevos, mantequilla, azúcar, leche y harina Mezcla, 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 mezcla ¡Oh pan, pan, mi dorado pan, panadero yo soy! ¡Pasteles, croissants, baguettes y natilla! ¡A hornear un rico pan! ¡Oh pan, pan, calientito pan, panadero yo soy! ¡Oh pan, pan, rico y suave pan, panadero yo soy! Huevos, mantequilla, azúcar, leche y harina Mezcla, 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 mezcla ¡Oh pan, 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 mi dorado pan, panadero yo soy! ¡Muffins, brownies, bagels y bizcochos! ¡A hornear un rico pan! ¡Wow! ¡Huele bien! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Mmm! ¡Estoy en el cielo! ¡Ay! ¡Hay un ladrón! ¡Oh no! ¡Hay una emergencia! ¡Vamos en camino! ¡Rolli, rolli, rolli, rolli! ¡Rolli, rolli, rolli, rolli! ¡Rolli, rolli, 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 rolli! ¡Sí! ¡Wiu, wiu, audaz, autopolicía! Si necesitas ayuda, brum, brum, brum Te captura a los malos, ¡vamos ya! Soy un, soy un genial, autopolicía ¡Estás bajo arresto! ¡Rolli, rolli, rolli, rolli! ¡Poli, polli, polli! ¡Poli! ¡Rolli, polli, polli, polli! ¡Sí! ¡Rolli, rolli, rolli! ¡Rolli, polli, polli, polli! ¡Poli! ¡Rolli, polli, polli, polli! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Otra emergencia! ¡Vamos en camino! ¡Wiu, wiu, gracias por autos, policías! Si necesitas ayuda, brum, brum, brum ¡Rescata y ayuda, gente! ¡Vamos ya! Soy un cuidadoso, autopolicía ¡Gracias, autopolicía! ¡Rolli, rally, rally, polli, 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 polli! ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Sí! ¡Rolli, rally, 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 polli, polli, polli! ¡Rolli, polli, 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 polli! ¡Sí! ¡Juego! ¡Ayuda! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos, muy aotas ¡Ya llegamos! ¡Usa la escalera! ¡Alto más alto! ¡Muy bien! Super, duper, super, duper fuerte manguera Super, duper, super, duper caliente fuego Super, duper, super, duper agua rociar El fuego se apagó El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Ayuda! ¡Mi amigo está en peligro! Si hay fuego, allá vamos, ni no, ni no Siempre apresurados, vamos, ni no, ni no Hasta un lado, por favor, ni no, ni no Camión de bomberos, muy aotas ¡Ya llegamos! ¡Larga manguera! ¡Aquí vamos! Super, duper, super, duper fuerte manguera Super, duper, super, duper caliente fuego Super, duper, super, duper agua rociar El fuego se apagó ¡Hurra! Super, duper, super, duper fuerte manguera Super, duper, super, duper caliente fuego Super, duper, super, duper agua rociar El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Uf! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino ¡Planca ambulancia! ¡Ay! ¡Planca ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ay! Hasta un lado, sí ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Oh, me duelen las piernas! La ambulancia va en camino ¡Planca ambulancia! ¡Ay! ¡Planca ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ay! Hasta un lado, sí ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial ambulancia! ¡Ay! ¡Genial ambulancia! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ay! ¡Hasta un lado, sí! ¡Ay! ¡Wiu, wiu, 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 te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Wiu, wiu, 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 te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Súper Equipo de Rescate! ¡A la carga! Atrapamos criminales, brum, 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 Cacha Autopolicía, estarás a salvo aquí, ¡Bip, bip! ¡Valiente Autopolicía! ¡Alto! Sube la escalera, alto, 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 El fuego apagaremos, con fuerte manguera aquí, ¡Bum, bum, 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 y el camión de bomberos! ¡Arriba! Si enfermo, tú estás, corre rápido, Cuidado médico aquí, vamos hacia el hospital, ¡Wiu, wiu, 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 cuidado, ambulancia! ¡Todo estará bien! ¡Equipo de Rescate! ¡Equipo de Rescate! ¡Buen río! ¿Dónde es, hay, cuándo sea? ¡Ven vamos! ¡Valiente Autopolicía! ¡El camión de bomberos! ¡Cuidados, ambulancia! ¡Ven vamos! ¡Super Equipo de Rescate! ¡Super Equipo de Rescate! Súper equipo de rescate Súper equipo de rescate Equipo de rescate ¡Yeah! ¡Cinco! Monito salta en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama ¡Cinco! Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama ¡Cinco! ¡Cinco! Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Uno monito saltando en la cama Esto se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama El viejo McDonald tenía una granja I-a-i-a-o Y en esa granja había una vaca I-a-i-a-o Mumu aquí, mumu allá Mumu aquí, mumu allá Todos lados mumu El viejo McDonald tenía una granja I-a-i-a-o El viejo McDonald tenía una granja I-a-i-a-o Y en esa granja había un cerdo I-a-i-a-o Ongu aquí, ongu aquí, ongu ahí Ongua aquí, ongu allá Todos lados ongu ahí El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja había un pato, i-a-i-a-o Guac, guac aquí, guac, guac allá Guac aquí, guac allá, todos lados, guac, guac El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y el viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Y en esa granja había un caballo, i-a-i-a-o Guac aquí, guac allá, guac aquí, guac allá, todos lados, guac El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-o Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Otras manos arriba Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Otra vez Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bebe, bebe, sí, papá. Comiendo azúcar, no, papá. Diciendo mentiras, no, papá. Abre tu boca, ja, ja, ja. Papá, papá, sí, bebe. Comiendo donas, no, bebe. Diciendo mentiras, no, bebe. Abre tu boca, ja, ja, ja. Así es como me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara. Así es como me lavo la cara temprano en la mañana. Así es como me peino el cabello, me peino el cabello, me peino el cabello. Así es como me peino el cabello temprano en la mañana. Así es como cepillo mis dientes, cepillo mis dientes, cepillo mis dientes. Así es como cepillo mis dientes temprano en la mañana. Así es como me voy a vestir, voy a vestir, voy a vestir. Así es como me voy a vestir temprano en la mañana. Así es como voy a desayunar, desayunar, desayunar. Así es como voy a desayunar, temprano en la mañana. Así es como voy a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como voy a la escuela temprano en la mañana ¡Vamos, vamos, excavadora! ¡La mejor en excavar! Cava y cava con el cucharón, cava un hoyo en la excavación Saca y saca pila de tierra, edifica un monte de arena Los brazos se estira, zoom, 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 usa el cucharón ¡Vamos, vamos, excavadora! ¡Brazos de hierro, llantas de hierro! Cava y cava con el cucharón, cava hondo en la excavación Puja afuera esa grande roca, presionando para aplanar Los brazos se estira, zoom, 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 usa el cucharón ¡Bum, bum, bum! ¡Zum, zoom, bum, bum! ¡Poderosa excavadora! ¡Increíble excavadora! ¡Ja, ja, 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 ja! Llanta de hierro, bulldozer, vamos, vamos Llanta de hierro, bulldozer, vamos, vamos Va empujando sin parar La cena que limpió se hace camino Llanta de hierro, bulldozer, vamos Empujar y empujar los árboles, árboles Y empujar y empujar las rocas, rocas Empujar y empujar la tierra, arena y montes Sí, empujando, bulldozer, vamos Fuerte y grande, bulldozer, vamos, vamos Fuerte y grande, bulldozer, vamos, vamos Empujar y empujar, rey de la construcción Fuerte y grande, bulldozer, vamos Fuerte y grande, bulldozer, vamos Camión, camión de volteo, llena y llena Lo ya, roca, arena y acero, llena y llena Lo ya, si es muy pesado tú, déjamelo a mí Camión, 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 camión Camión, 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 de volteo Camión, 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 camión Camión, 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 camión ¡Gracias por ver el video! 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 Parasaurolophus, ven te voy a cantar Mi gran tubo, Dalamelo, Dalamelo, qué linda canción ¡Adivina qué! ¡Me encanta cantar! Parasaurolophus, mi talento te voy a mostrar Mi gran tubo, Dalamelo, qué linda canción ¡Volar es divertido! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Hay una emergencia! ¡Vamos en camino! ¡Rolli, rolli, 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 rolli parlé ¡Gracias! ¡Villaw Miss! Audaz, autopolicía Si necesitas ayuda Brum, brum, brum Te captura a los malos Vamos ya Soy un, soy un genial Autopolicía ¡Estás bajo arresto! Rally, rally, rally Rally, rally, rally Poli, poli, poli Poli, rally, 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 rally ¡Sí! Rally, rally, rally Rally, rally, rally Poli, poli, rally, rally, rally Poli, rally, rally, rally ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Otra emergencia! ¡Vamos en camino! Viu, viu, gracias por autos, policías Si necesitas ayuda Brum, brum, brum Rescata y ayuda Gente, vamos ya Soy un cuidadoso Autopolicía ¡Gracias, autopolicía! Rally, rally, rally Poli, poli, poli ¡Sí! Rally, rally, rally Poli, poli, poli Poli, poli ¡Sí! ¡Juego! ¡Ayuda! Si hay fuego Allá vamos Ni, no, ni, no Siempre apresurados Vamos Ni, no, ni, no Hasta un lado Por favor Ni, no, ni, no Camión de bomberos Muy audaz ¡Ya llegamos! ¡Usa la escalera! ¡Alto más alto! ¡Muy bien! Súper, duper Súper, duper Fuerte manguera Súper, duper Súper, duper Caliente fuego Súper, duper Súper, duper Agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Ayuda! ¡Mi amigo está en peligro! Si hay fuego Allá vamos Ni, no, ni, no Siempre apresurados Vamos Ni, no, ni, no Hasta un lado Por favor Ni, no, ni, no Camión de bomberos Muy audaz ¡Ya llegamos! ¡Larga manguera! ¡Aquí vamos! Súper, duper Súper, duper Fuerte manguera Súper, duper Súper, duper Caliente fuego Súper, duper Súper, duper Agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! Súper, duper Súper, duper Fuerte manguera Súper, duper Súper, duper Caliente fuego Súper, duper Súper, duper Agua a rociar El fuego se apagó ¡Hurra! ¡Ugh! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino ¡Ugh! Planca ambulancia ¡Ugh! Planca ambulancia ¡Ugh! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ugh! Hasta un lado ¡Sí! ¡Ugh! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, me duelen las piernas! La ambulancia va en camino Planca ambulancia ¡Ugh! Planca ambulancia ¡Ugh! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ugh! ¡Hasta un lado, sí! ¡Ugh! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! ¡Genial ambulancia ¡Ugh! ¡Genial ambulancia ¡Ugh! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Ugh! ¡Hasta un lado, sí! ¡Ugh! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡Te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Súper equipo de rescate! ¡A la carga! Atrapamos criminales Brum, 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 brum Cacha autopolicía Estarás a salvo aquí Bip, bip Valiente autopolicía ¡Alto! Sube la escalera ¡Alto, alto, alto! El fuego apagaremos Con fuerte manguera aquí ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Y el camión de bomberos! ¡Arriba! Si enfermo Tú estás Corre rápido Cuidado médico aquí Vamos hacia el hospital ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Cuidados ambulancias! ¡Todo estará bien! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Buen río! ¿Dónde es, hay, cuándo sea? ¡Temamos! Valiente autopolicía ¡Fiel camión de bomberos! ¡Cuidados ambulancias! ¡Temamos! ¡Súper equipo de rescate! ¡Súper equipo de rescate! ¡Súper equipo de rescate! ¡Súper equipo de rescate! ¡Equipo de rescate! ¡Yeah! ¡Súper equipo de rescate! Deja el agua ir, deja el agua ir del inodoro Pi pi hacer pipi, pi pi hacer pipi Pi pi hacer pipi, pi pi en el inodoro Haz pipi, deja el agua ir Haz pipi, deja el agua ir Haz pipi, deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Popo hacer popo Popo hacer popo Fue en el inodoro Popo hacer popo Popo hacer popo Popo, hacer popo, popo en el inodoro, popo. Cepilla arriba abajo chiqui chiqui, cepilla un lado a otro chiqui chiqui, cepilla los al despertar y antes de irte a acostar. Cepilla los arriba abajo chiqui, delante atrás cepilla chiqui chiqui, ve por todos lados chiqui chiqui, si terminas de comer y la merienda también cepilla los arriba abajo chiqui chiqui lava limpios, chiqui chiqui lava los pies, chiqui chiqui lava limpios. Chiqui chiqui y a lavar. Cepilla arriba abajo chiqui chiqui, cepilla un lado a otro chiqui chiqui, cepilla los al despertar y antes de irte a acostar. Cepilla los arriba abajo chiqui chiqui, delante atrás cepilla chiqui chiqui, ve por todos lados chiqui chiqui, si terminas de comer y la merienda también cepilla los arriba abajo chiqui chiqui lava limpios, chiqui chiqui lava los pies, chiqui chiqui. Y lava limpios chiqui 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 y a lavar. Lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, tris tris tris. Gérmenez, za, gérmenez, za, sacalos de aquí. ¡Yay! ¡Oh! ¡Los gérmenes son muy fuertes! ¡Necesito burbujas de jabón! A sacar burbujas, a sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón, sal Con jabón, sal Lava sin parar ¡Yay! ¡Oh no! ¡Escapemos! ¡Ahora enjuaga con agua! Manos limpias, manos limpias Manos limpias, aplaudir Dedos también, dedos también Tus manos limpias, ven ¡Yay! Dedos también, dedos también Tus manos limpias, ven ¡Yay! ¡Wow! ¡Eso se ve divertido! Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Burbujas, fuma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, fuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Pulpuje, espuma, plop, plop Me encanta bañarme Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, con la cabeza, lava, lava Pulpuje, espuma, plop, plop Yo me quiero bañar El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, lava, lava Pulpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lava Pulpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, con la lava, lava Pulpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, con la cabeza, lava, lava ¡Burbujas, fuma, plop, plop! ¡Burbujas, fuma, plop! ¿A quién vamos a picar hoy? ¡Mosquitos soldados, a la carga! Mosquitos volando van Por sangre hambrientos van Algo se mueve ahí A picar dedito aquí ¡Brilla! ¡Qué rico! Fiesta de mosquitos ¡Brilla! ¡Qué festín! Fiesta de mosquitos ¡No puedo dormir, pica mucho! Cinco dedos en el pie Mejillas y entre cejas ¡Los infantiles, mosquitos, atacando otra vez! ¡Lius! 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 Est пов Espa de los mosquitos Escapa de los mosquitos Ya basta ¡Transformación! ¡Exterminador! ¡Espray para mosquitos! ¡A volver! ¡Espray! ¡Te tengo! ¡A atrapar mosquitos! ¡Espray! ¡A atrapar los mosquitos! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ya se hizo de día! ¡Suscríbete al canal!